Música Darle vida a las imágenes, generar suspenso o incluso lograr emocionar al público es una tarea que combina la creatividad con la tecnología. Cualquier película de animación necesita de un equipo que avanza cuadro por cuadro. Hace tiempo que venimos escuchando hablar sobre el cine digital, las nuevas pantallas, el nuevo sonido y las salas. Pero la historia del cine es enorme, tiene un montón de cosas detrás. Y un poco el pasado del cine está acá adentro, en estas latas que tienen rollos de celuloide de 35 milímetros. Imaginate que con 5 de estas latas se hacía una hora y media de película. Hasta no hace mucho tiempo, todas las películas que podíamos ver en los cines de todo el mundo, se distribuían en estas latas. Es decir, desde el país de origen de la película, se enviaban físicamente los rollos para su proyección en cada cine. Estos rollos, de material fotográfico, consisten en largas tiras en las que se encuentran los negativos de cada fotograma que forma la película. Los mismos eran acomodados manualmente en el sistema de proyección, que consiste en unos discos de aluminio desde los cuales la cinta es enviada al proyector. El proyector consta de una lámpara que emite una luz tan potente que permite que la imagen que se encuentra en el fotograma sea proyectada en la pantalla del cine, que se encuentra a varios metros del mismo. Un intrincado conjunto de engranajes permite que el rollo circule por el mismo a una velocidad de 24 fotogramas por segundo. Cada fotograma es expuesto a esta lámpara dos veces, es decir, 48 veces por segundo, para evitar que notemos el parpadeo que genera pasar de un fotograma al otro. Este mecanismo, mediante el cual percibimos que las imágenes se mueven delante de nuestros ojos, es posible gracias a lo que se conoce como fenómeno fin, una propiedad de nuestro cerebro que nos genera la ilusión de ver movimiento en una sucesión de imágenes estáticas. Todo este intrincado mecanismo también es conocido como la magia del cine. Las antiguas latas que te mostrábamos en donde venían las películas ahora se reemplazaron por estas valijitas en las cuales uno se puede encontrar con las películas de la misma manera que antes, nada más que en otro formato completamente distinto que son estos discos rígidos como los que uno puede encontrar adentro de su computadora. Cerca del año 2010, las películas comenzaron a ser distribuidas en estos soportes digitales. Dentro de cada disco rígido están los archivos de una misma película pero en diferentes versiones. Por ejemplo, la versión en castellano, la versión subtitulada o la versión en 3D. Esta información digital debe ser descargada a un servidor para su reproducción, proceso que puede tardar entre 4 y 5 horas por película. Este nuevo soporte de distribución permite evitar algunos de los inconvenientes que acarreaba el celuloide. Por ejemplo, cada vez que una película de rollo era proyectada, el rollo sufría roturas y rayas que hacían que la película se vea cada vez peor. O aún más grave, la cinta se trababa en el proyector y el rollo se terminaba rompiendo junto con el equipo. En cambio, las películas digitales mantienen inalterable su calidad en cada proyección. Además, estos discos son reutilizables, al igual que cualquier disco externo que podamos tener en nuestras casas. Una película que en su momento generó muchísima expectativa fue la última entrega de X-Men, Días del futuro pasado. Lo que más nos interesa a nosotros es una escena en donde la gran protagonista es la tecnología. Una de las mejores escenas de esta película es la que protagoniza el mutante Quicksilver, que en un principio no iba a ser un personaje especialmente importante de la historia. La secuencia se desarrolla prácticamente con el tiempo congelado, mientras que Quicksilver se pasea tranquilamente por una habitación llena de guardias haciendo todo tipo de acciones que terminan salvándole la vida a los integrantes del grupo. En el mundo real, esta escena se convirtió en un verdadero dolor de cabeza para el director Brian Singer. Su rodaje se desarrolló dentro de un gigantesco estudio con un complejo mecanismo giratorio de metal. La idea principal era poder simular la carrera que el personaje hace por las paredes. Además, como la lógica de la escena es que todo lo que ocurre debe ser increíblemente lento, se necesitó grabar con cámaras de alta velocidad. Esto que parece un contrasentido se debe a que los videos que vemos de cámaras super lenta requieren de cámaras de alta velocidad que son aquellas que pueden captar una enorme cantidad de fotogramas por segundo más que las cámaras normales. En muchísimos casos, estas cámaras logran captar detalles que el ojo humano jamás llegaría a registrar. ¡Suscríbete al canal!